No me he ido todavía. Estuve haciendo algunas cosas. ¿Y Beatriz? ¿Qué le pasa? Beatriz se fue. No la encontré. ¿Cómo? Se fue con Miguelina. Se llevaron todo. Se fueron. Fue a buscar al padre de la parroquia y tampoco estaba. Nadie me sabe decir nada. Pero no te pongas así. Ya Beatriz aparecerá. No. Huyeron. Huyeron y no dejaron un rastro para buscarla. No la voy a encontrar. Vamos a indagar. Vamos a preguntarle a la gente. Yo te quiero ayudar, mamá. Perdón. Es la costumbre. Fue terrible lo que pasó. Yo les había tomado cariño como si fueran mis padres. Erika. Si ella no viene por ahora, solo te pido que no me obligues a irme. Cuando Beatriz venga, yo me iré. Pero mientras tanto, déjame estar contigo. Erika. Hola, papá. No esperaba encontrarte aquí. Bueno, es que estaba hablando con Karina, la hija del doctor Domínguez. ¿Y Maruja? Llegó, pero no sé. Ah, mira, ahí viene. Ella misma te contará. No la encontré. No la encontré. Se fueron. ¿Desapareció? No sé, cuando llegué ahí, ella se había ido con Miguelina. Se llevaron las cosas. Recogieron todo, como que si estuvieran huyendo. Yo, yo no sé por qué, por qué me pasan estas cosas a mí. Gustavo Adolfo, no la encontré, no la encontré. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a desaparecer así como así? No sé, no sé. Quizás se enteró que nosotros somos sus padres y eso la hizo huir. Eso es absurdo, Maruja. En todo caso, se debería sentirse bien y hasta orgullosa, ¿no?